Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Informe del Calib confirma que casi toda la población exiliada está enferma por la represión sandinista. Ansiedad, depresión, hipertensión y cardiopatías son algunos de los problemas de salud identificados por el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos en su informe Cuerpos Desgastadas por la Represión, Salud y Exilio de Nicaragüenses, en el que concluye que la violencia extrema perpetrada por el Estado de Nicaragua desde abril 2018 está causando un impacto negativo en la salud de los nicaragüenses en el exilio. La investigación fue presentada hoy y está basada en un sondeo realizado a 118 nicaragüenses exiliados, ubicados mayoritariamente en Costa Rica y Estados Unidos. Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue en el ojo del huracán por defender nuevamente a las dictaduras de Ortega, Maduro y Díaz-Canel. Esta vez la mandataria hondureña pidió que se levanten las sanciones inexistentes contra Nicaragua. Al mejor estilo de la película Abogado del Diablo, la mandataria hondureña salió en defensa de los atropellos a los derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro y de Cuba. Es válido aclarar que Castro parece estar perdida en el espacio, pues las sanciones que pide eliminar no son contra Nicaragua, sino para los funcionarios en específico que han cometido actos de corrupción y están ligados al régimen sandinista. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza. También se debe de eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque son barreras que nos impiden anormalizar nuestras relaciones con el país hermano. Y continuando con más informaciones, estafadores que prometían visas y residencias a Estados Unidos fueron enviados a la cárcel por robarles miles de dólares a más de 65 nicaragüenses. Eduardo José Pérez Munguía y Clayton Orvin Flores Flower fueron declarados culpables por el juez de Managua por el presunto delito de estafa agravada en perjuicio de 65 personas a quienes les prometieron llegar a Estados Unidos de forma legal. De acuerdo al documento acusatorio, los implicados estafaron más de 22 mil 400 dólares. El modus operandi de los implicados era solicitar dinero anticipado para el supuesto trámite de cédula de residencia y permisos de trabajo para laborar en los Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Justicia desacredita a los centros de mediación de conflictos en áreas rurales y deja a la deriva al campesinado nicaragüense. Un total de 11 centros de mediación en todo el país, nueve de ellos en áreas rurales, fueron desacreditados por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, según se publicó hoy 20 de septiembre en La Gaceta. En casi todos los casos, para desautorizarlos, la Dirac alega que estos centros no han cumplido con sus obligaciones legales como la publicación de su última renovación de la acreditación y reportes estadísticos. Esto afectará el acceso a la justicia de los campesinos que habitan en esos territorios, pues en los mismos los complejos judiciales no son cercanos a las comunidades, criticó la Defensora de Derechos Humanos, John Arqui Martínez. Gracias a todos. El día de hoy estaré comentando en el programa de deporte de Radio Darío el sensible fallecimiento del boxeador Eddie Gazo, una leyenda de nuestro deporte que se coronó en 1977, un hombre que hizo tres coronas del título de las 154 libras. Apenas fue en su momento el segundo nicaragüense en convertirse en campeón del mundo. Sorprendió al argentino Miguel Ángel Castellini, todo el dinero que se ganó en el boxeo. Eddie Gazo fue confiscado por la dictadura sandinista en los años 80, todo, casi 300 mil dólares ganó. Le robaron casa, carro, camioneta, también una pequeña finca y una cuenta de ahorro superior a los 85 mil dólares de aquella época. Nunca recuperó lo perdido, lo robado. Eddie Gazo hace unos años el Consejo Mundial de Boxeo le aprobó una pensión con la cual estaba saliendo al frente, sobreviviendo después de las limitaciones a la cual lo condenaron por el robo que le hicieron de todo lo que se ganó en el pugilismo. Del fallecimiento a los 73 años de Gazo, estaré comentando también sobre Carlos Rodríguez, el muchacho que está en la categoría triple A, estará lanzando, pero como relevista esta noche en el equipo sonido de Nashville. También la situación de Jeffrey Guevara, el muchacho del boxeo amateur que se desplomó después de recibir un golpe ilegal. No había una camilla, no había ambulancia para llevarlo al hospital. El muchacho tiene miedo a morirse porque dice que le ha quedado dolores de cabeza en las manos y en los brazos. Le diagnosticaron un derrame pleural, que es un líquido en los pulmones y hay que cuidarlo. Ojalá se le atienda. El muchacho eso es lo que está pidiendo. También hablaremos sobre los resultados de la Champions, el triunfo del Real Madrid y el destino de Chohei Otani. El próximo año no podrá lanzar solo batear después de una cirugía que se le va a practicar por una lesión que sufrió en estos últimos partidos con el equipo de Los Angelinos. Todo esto y mucho más en el programa de deportes de Darío Medio, Radio Darío. Gracias. La violencia machista sigue cobrando víctimas. Una mujer asesinada y otra herida en tan solo un día en Ginotega y el Caribe Norte de Nicaragua. El martes pasado fue asesinada Victoria Sánchez Godínez de 45 años en el municipio de Molucucú, Caribe Norte de Nicaragua, elevando el número de víctimas de femicidios a 42. Esta región del país, junto con el norte, se han convertido en una de las más inseguras para las mujeres y niñas. Ese mismo día ocurrió el femicidio frustrado en perjuicio de una adolescente de 16 años, quien recibió varias cuchilladas en la cabeza y en el cuello a manos de un sujeto que la acosaba en la comunidad Las Morenitas del municipio de Ginotega. La organización Católica por el derecho a decidir señala que con las 18 mujeres asesinadas en el exterior, el número de nicaragüenses que han sido víctimas de femicidios en lo que va del presente año asciende a 60. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición.